No está afectando al territorio nacional, sin embargo, ondas tropicales número 33, esto al sur de las costas de Colima, además de Michoacán, además del paso de la onda tropical número 34, estarán generando a su paso incremento de la nubosidad baja, potencial de granizadas. En algunos sectores inclusive está granizando esta tarde noche, así es que por favor extremen precauciones, les platico el fenómeno muy lejano a 875 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Las rachas de viento están alcanzando hasta los 150 kilómetros por hora, el movimiento al oeste a 15 kilómetros y como les comentaba hace un momento es muy poderoso este fenómeno, estamos esperando que mañana ya sea categoría número 3 y sea muy poderoso, pero afortunadamente la trayectoria es lejano a nuestro territorio nacional. Veamos condiciones de lluvias, píldora la paciencia en algunos sectores todavía importantes, parte del centro sur sureste, las precipitaciones más torrenciales en cuanto a las rachas de viento en el norte y noreste y mucho calor todavía en gran parte del territorio nacional. Pero más detalles del pronóstico del tiempo más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en una hora.